Y con mucho cariño, Zuley y Corazones Apasionados De Tingo María A los bosques mi interno yo A llorar mi soledad A los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando A los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás jamás Perdonaría Ojos azules Ojos azules, color del cielo Tienes a chica para mirar Que valor, que conciencia Tienes a huambra para olvidar Que valor, que conciencia Tienes a chica para olvidar Tienes a chica para olvidar Chocodiscos Chocodiscos Y con mucho amor Allí en Australia Para Julie Ramirez y Hugo Flores Así Así Será mi destino Llorando Partí Lleno de dolor Lleno de dolor Chocodiscos De mi amor, joyer de lágrimas, tengo en tus manos, y a mi pañuelito, conservarlo mi bien. Y en la lejanía, será mi patria, que con mis canciones, recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, me conceda siempre, la bendición, la bendición. Y en Argentina, Mary Ramirez, su ley y corazones apasionados, de Tingo María.